saludos amigos me recargo en la pared chismeando con guaraches en cebolla sin prejuicio me recargo en la pared bueno pues ya salió a la luz confirmado al 100% ángel aguilar y cristian nodal son pareja amigos y esto no es nada nuevo no piensen que apenas están dando sus primeros cebollazos estos dos chiquitos ya se habían recargado en la pared digo bueno ya andaban tirando cebollazos en hace pues unos tiempos atrás verdad así que felicidades a ángel aguilar y a cristian nodal dos grandes músicos pues de las nuevas generaciones definitivamente son lo máximo creo que han aportado y van a seguir aportando muy buena música en el regional mexicano representando a méxico en lo más alto de la cima estás planeando la boda de tus sueños o la fiesta de la quinceañera la fiesta tan anhelada de tu princesa en el condado de ventura california wedding floral and lining experts están a tus servicios comunícate con elena garcía para un presupuesto totalmente gratis y es que hay grandes cosas en un solo lugar para tu fiesta con elena garcía de california wedding hay cebollas se los recomiendo amigos verdaderamente vale la pena obtener un presupuesto para la decoración de tu salón de tu fiesta harán historia con esta decoración tan hermosa de california wedding y Gracias.